Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Arashi MOBA En el dia de hoy estamos aqui en League of Legends Wild Rift Y si estais viendo esto es porque ya podeis disfrutar del juego Y que vamos a hacer en el dia de hoy? En el dia de hoy vamos a hacer un tutorial muy básico de como tenéis que tener configurado el juego para sacarle su mayor partido Iremos trayendo videos en función de lo que la gente vaya pidiendo, de lo que los suscriptores quieran Y que vayan pidiendo, les vaya interesando Iremos haciendo esas encuestas en la comunidad de Youtube para que la gente pueda elegir el contenido que quiera ver Pero iremos trayendo estos tutoriales poco a poco Entonces hoy vamos a ver como configurar el juego Este es el botón al que tenéis que entrar, esto es fácil, no tiene misterio Y vamos a ver, en la primera pestaña tenemos aquí ya cosas que son todas muy optativas Esto dependerá de cada jugador Tenemos aquí pues esto, mostrar resultados de las partidas Para si queréis que la gente pueda ver vuestro historial o no Ocultar las solicitudes de amistad Esto es para que no os aparezcan aquí en la pestañita las solicitudes de amistad Esto ya os digo, es optativo Permitir espectadores Para ver que si la gente pueda ver vuestras partidas en directo o no Filtro del chat Yo lo tengo desactivado obviamente Esto es para si queréis que ponga puntos, o sea asterísticos en las palabras malsonantes Mostrar logros lo mismo si queréis que os lo vea Ventana de invitación es lo mismo Invitaciones disponible, activado por supuesto Chat de la partida Yo sin duda os recomiendo 100% que lo tengáis en grupo Si lo tenéis en grupo solo podéis leer lo que escriba la gente que está jugando con vosotros en equipo A los que vosotros os han invitado Si lo ponéis aquí en equipo es para poder leer el chat de vuestro equipo Pero no el del equipo enemigo Y si lo ponéis en todos es para leerlo absolutamente todo 100% os recomiendo que lo tengáis en grupo Porque aquí la gente no se calla una Y el factor psicológico es importantísimo en este juego Yo lo recomiendo 100% Pero esto ya es cosa de cada uno Vamos a pasar al tema de gráficos Al tema de gráficos tendréis que configurarlo vosotros En función de la capacidad que tenga vuestro teléfono Pero lo más importante que tenéis que ver aquí es esto El 60 frames Activarlo o no activarlo Esto si por ejemplo lo desactivamos Veis como se mueve el juego más lento Lo activamos Y veis como se mueve con muchísima más fluidez Y en partida ya ni os cuento Yo como podéis ver aquí lo tengo todo al máximo Pero Ya tendréis que ir probándolo vosotros Y dependerá de la capacidad de vuestro teléfono Pero 100% Modo 60 frames obligatorio Si no podéis jugar con 60 FPS Ya os digo que vais a estar en bastante desventaja Respecto a los enemigos Porque el juego os va a ir un poco más lento Y aquí las peleas son muy rápidas Tenéis que responder y pensar muy pero que muy deprisa Y esto os puede perjudicar Si vuestro teléfono no soporta el modo 60 FPS Yo no recomendaría que juguéis Tenemos aquí la pestaña de sonido Que bueno esto ya es optativo Y lo podéis configurar Esto no es importante Pero si aquí La pestaña de controles Aquí es donde si que tenemos que Ver más cosas más importantes ¿Vale? Fijar retrato Por supuesto Os recomiendo que lo pongáis en aparición fija Esto la diferencia es que Si ponéis aparición prioritaria Os irán apareciendo Los targets en función de la distancia A la que están Y si por supuesto Lo pongáis en aparición fija Os aparecerán siempre en la misma posición Y también podréis configurarlo Para que os aparezcan Delante de los que vosotros queráis Tenemos aquí Prioridad de apuntado Pues esto aquí os lo explica Muy fácilmente ¿Vale? Yo recomiendo que lo que tengáis En poca vida absoluta Y no en el Poca vida Tanto por ciento ¿Por qué? Porque no tiene la misma vida Por ejemplo Un tanque Que un ADC O un mago Entonces Siempre intentar priorizar Esto priorizará El que tenga Menos vida absoluta ¿Vale? No es lo mismo Un 10% de vida De un tanque Que de un ADC O de un mago Lo siguiente que tenemos es Forzar seguir al atacar Esto tenéis que tenerlo activado Que es básicamente Que cuando vosotros Cliquéis el básico Le perseguirá Sin que vosotros Mováis el cursor Pero ojo con esto Porque si el enemigo Se mete en un arbusto Vuestro personaje Se quedará quieto Entonces No va a perseguirle Hasta el infinito Y más allá Bueno Desplazamiento En estos Lo tenéis que tener Activo 100% Deslizamiento En la dirección De movimiento Esto es el apuntado Inteligente ¿Vale? Ya que Las habilidades Se lanzarán En la dirección En la que vosotros Estéis moviendo El cursor Y esto es una cosa Que pedía yo muchísimo En Mobile Legends Y es muy muy interesante Ya os digo que en este juego El autoapuntado Es muy bueno Tipo de stick De movimiento Seguimiento 100% ¿Por qué? Aquí Esto tiene bueno Que eso explica las cosas Pero Esto lo que quiero decir Es que vosotros En la parte Inferior Izquierda De la pantalla Toquéis donde toquéis Os aparecerá El cursor Si lo tuvierais En bloqueado Os aparecería Siempre En el mismo lugar Por esto yo os recomiendo Que lo pongáis En seguimiento Porque aunque Mováis el dedo Un poco más Para la izquierda Para la derecha O para arriba O abajo Siempre os aparece Lo que es El stick De movimiento ¿Vale? Método de cancelación De acciones Esto ya es optativo Yo lo tengo Así En predeterminado Yo para mí Es Mucho mejor Así Porque si Vosotros Por ejemplo Predeterminado Es que vosotros Deslizáis el dedo Hacia la X Para cancelar Las habilidades Y Alternativo Simplemente Es que si vosotros Sacáis el dedo De donde está La habilidad La cancelaríais Pero esto puede ser Peligroso Porque ya os digo Aquí tenéis que Reaccionar muy rápido Mover los dedos Muy rápido Y un mal gesto Un mal movimiento Podría hacer que Cancelaseis alguna habilidad En un momento crítico ¿Qué más? Centro de los botones Fijo Esto pues es exactamente Lo mismo Aquí nos dice Que activado Los botones Se centran alrededor De su imagen Y esto es básicamente Para que Por supuesto Tenerlo desactivado Porque Si esto es lo que quiere decir A veces os puede salir bien La cosa A veces os puede salir mal Pero Básicamente es que Para activar La habilidad Le tenéis que Apretar al centro Si por ejemplo Tocáis el borde No se activaría Esto Tiene sus pros y sus contras Porque Y es en algunos héroes Sobre todo con la R Lo que sería la ultimate Que a veces La rozaréis Y la tiraréis Sin querer Pero para esto Tenéis La configuración De botones Pero 100% Yo recomiendo Que lo llevéis desactivado Porque Volvemos exactamente A lo mismo Hay que Gesticular Muy rápido Y hay que hacer las cosas Muy rápido Deslizamiento de apuntado Esto por supuesto Activado Que es que os va a dar Una mayor amplitud Un poco de visión extra A la hora de Lanzar habilidades Que tengan mucha distancia Minicámara de habilidades Esto Podéis tenerlo activado Podéis no tenerlo activado Yo si que Os recomiendo Que lo tengáis activado Porque Con esto Se os activa Una minicámara De habilidades Digamos pasivas Con el tiempo Por ejemplo Lanzáis una segunda Perdón La tercera habilidad Con lux La bola que va explotando Entonces Vosotros la dejáis Lejos Os vais Y en la cámara Os aparecería La habilidad activa Yo os recomiendo Que lo llevéis Hay gente que lo llevará Hay gente que no lo llevará Sensibilidad De desplazamiento De la cámara Yo os recomiendo Que la tengáis Al máximo Vale Que ya sabéis Igual que Mobile Legends En esta posición Si tocáis Y mováis El dedo Moveréis la cámara Yo os recomiendo Que tengáis La sensibilidad Al máximo ¿Por qué? Porque cuanta más Sensibilidad tenga Digamos que Más se va a desplazar Con lo que Más Trozo de mapa Abarcáis A ver Deslizamiento Tras morir Y como espectador Esto Es una chorra Normal invertida Esto básicamente Es que cuando estás muerto Dependiendo de cómo Movas el dedo La cámara se movirá Para un lado O para otro Esto ya es Optativo La cámara se me fija Esto lo podéis activar Tener activo O no Yo os recomiendo Que la tengáis activa Que es La cámara se fija Es el ojo Esto básicamente Lo cliqueáis Moveis el dedo Y podéis Desplazar Un pequeño porcentaje La cámara De vuestro personaje Pero Hacia el lado Donde vosotros La desplacéis Perderéis visión De los otros lados Y esto sirve En algunos momentos Yo os recomiendo Que lo llevéis Es difícil jugar Con ella Es difícil Acostumbrarse Es difícil Gestionarla Quitarla En el momento Pero con práctica Todo se puede hacer Yo os recomiendo Porque con esto Vais a ganar Un alcance Visión extra Para sobre todo Personajes Que tengan Habilidades a distancia Si por ejemplo Tenéis que entrar Queréis intentar Robar un Nashor O un dragón Desde lejos Esto os puede dar Un trozo De visión extra Para que lancéis La habilidad Desde lejos Y no os tengáis Que meter De lleno en medio O si por ejemplo Estáis jugando Un jungla Podéis deslizar La cámara Semi fija Para ver Un trozo Más de Ver más cerca De los enemigos Para ver En que posición Se encuentra Ya sea para lanzar Una habilidad O para ver La distancia Que nos queda Para llegar a ellos O hacia donde Se están moviendo Entonces yo Recomiendo que lleves La cámara Semi fija Vale Utilidades Recorridos automáticos En el mapa 100% Llevarlo activo Esto básicamente Es que Cuando vosotros Tocáis un punto Del mapa Vuestro Campeón Se mueve Solo Hacia esa dirección Y eso os puede ir Muy bien Por ejemplo Cuando recaleáis Y estáis en base Tocáis Hacia vuestra línea Para que el personaje Vaya yendo Y por ejemplo Podéis abrir La tienda Para Elegir O cambiar Orden de ítems O si necesitáis Decir algo Necesario Necesario En el chat Pues podéis hacerlo También ¿Qué más? Bordes de los campeones En el borde De la pantalla Aquí nos Yo lo tengo activo Aquí nos dice Que bueno Que cuando los campeones Se encuentran Cerca del borde De la pantalla Resaltan los bordes De sus siluetas Esto bueno Es para los que están Así más o menos Cegatos como yo Pues os va a dar Pues aquí os lo dice Que cuando están más cerca Del borde Pues bueno Se resalta la silueta Para que la gente Como yo Que no ve muy bien Pues lo tenga más fácil ¿Qué más? Tenemos por aquí Ayuda para colocar guardianes Yo os recomiendo Que lo llevéis activo ¿Vale? Esto es para los guard De visión Y es que A veces Solo cliqueando Bueno a veces no La mayoría de veces Solo cliqueando el guard Ya lo pondrá directamente O lo ubicará En la mejor posición Por ejemplo Si estáis cerca A un arbusto Y tocáis Al guard Lo pondrá En medio del arbusto No quiere decir Que tengamos que lanzar Todos guard Sin apuntar Siempre hay que apuntar Pero en momentos En los que Nos estamos moviendo O estamos en medio De una TF O estamos haciendo Algo muy rápido Esto nos puede ayudar Para que el guard Caiga En la localización Más óptima Subida de nivel Automática Desactivar ¿Vale? Porque si no Os subiría las habilidades Del campeón En función De lo que Pues eso Consideré el juego Os recomiendo Que lo tengáis Desactivado ¿Qué más? Aquí tenemos La personalización De la distribución De los botones Esto Cuidado Esto es para mover Los botones Todos los botones ¿Vale? Cliqueáis uno Lo podéis arrastrar Vosotros con el dedo O tenéis aquí Un stick de movimiento A la izquierda Con lo que podéis Moverlo así Para más precisión Y por supuesto Tenéis aquí Lo de compensar El borde Que es para mover Los botones Un poco más lejos Del borde De la pantalla Y también tenéis El botón de tamaño ¿Vale? Para hacer más grandes Algunas habilidades Podéis darle A guardar O podéis darle A salir O restablecer ¿Vale? Y todo volvería A la normalidad ¿Vale? Cuidado con esto Porque esto De un principio Puede resultar Muy llamativo Y seguro Que habrá muchos Que van a decir Pues yo me voy a poner Esto aquí Perdón Este botón aquí Y este botón Pues lo voy a hacer Así de grande Cuidado con estas cosas Porque esto ya está Diseñado para De la manera Más óptima Para que Sea funcional Para la mano Dependiendo de lo grande Que tengáis vosotros La mano Si por ejemplo Os ponéis A alejar botones Obviamente Taparíais aquí Por ejemplo La cámara O si no tenéis La mano Suficientemente grande Pues os será Más complicado El llegar a los botones Yo no he tocado Nada personalmente Pero si tuviera Que tocar algo Os recomendaría Que hicieras esto Que la habilidad Número 4 La desplazarais Ya directamente Con el stick Milimétricamente Podéis desplazarla Un poco ¿Por qué razón? Porque las 4 habilidades Están bastante juntas Y en este juego Que tienes una ultimate Mal tirada Te puede suponer Perder un dragón O hacerle Una púa muy grande A tu equipo Entonces Como mucho Os recomendaría Que el botón De la ultimate Lo separéis Pero nada Milímetros Y luego Hola Los dos hechizos De batalla También podría Recomendaros Que los separéis El uno del otro Milimétricamente Yo ya os digo No estoy jugando Tan activamente No los he tocado aún No me he puesto A fondo A toquetear esto Hay gente que lo tiene Cambiado Si tenéis que cambiar Botones Yo os recomiendo Yo os recomiendo Que lo hagáis Ahora Al principio Porque luego Os acostumbraréis Y si hacéis Modificaciones Os va a costar Mucho acostumbraros El tema De los hechizos De batalla ¿Por qué? Porque a veces Vais a cliquear El de la izquierda Y al arrastrar El dedo rápidamente Para las habilidades O para los básicos Vais a tocar Este botón También Y si por ejemplo Tenéis aquí El flash O sea Lo que sería El destello Y lo tocáis Sin querer La habéis liado Muy gorda ¿Vale? Entonces esto Yo os recomiendo Que no lo toquéis Si tenéis que tocarlo Los dos botones Que os he dicho Y si queréis configurarlo A vuestra manera Pues hacerlo Desde un principio Y sobre todo Ya os digo No os emocionéis Moviendo mucho Las cosas Porque no llega A ser práctico La mayoría de gente No lo tiene cambiado Hay gente que sí Que lo tiene cambiado Pero la mayoría de gente Ni siquiera lo ha tocado Vale Luego ya tenéis Opciones como El chat rápido Donde podéis poner Aquí Pues eso Que sé Las frases Para que Bueno Esto puede ser útil Puede ser no útil Yo realmente No lo utilizo apenas Pero sí Es interesante Que tengáis aquí Mensajes Para comunicaros Con los random ¿Vale? Pero esto ya os digo Son cosas optativas Y luego aquí tenéis El botón de lista De bloqueados Raro que no tenga nadie Pero aquí tenéis La lista De bloqueados Por sí Bueno si queréis Bloquear a alguien Y luego Esto ya lo tendríamos ¿Vale? Ya tendríamos el juego Configurado Ya habríais visto Por supuesto Podéis reiniciarlo todo Y habríamos visto aquí Las cosas más importantes Y los por qué De cada cosa Que tenéis que tocar Y que no tenéis Que tocar Luego aquí también Tenéis el botón De cerrar sesión Por si tuvierais más De una cuenta Cerrar sesión Y iniciar sesión En otra cuenta Así que nada Chicos Aquí me despido Esto es todo Por este vídeo Ya os digo Iremos subiendo Tutoriales poco a poco De Wild Rift Porque aquí hay muchas cosas Que explicar Es un juego bastante complicado Y os vais a dar cuenta A medida que vayáis jugando Que tenéis que aprender Muchísimas Muchísimas cosas Y sobre todo En función de lo que la gente Vaya pidiendo Si la gente pide más Wild Rift Pues subiremos más vídeos De Wild Rift Si la gente pide más Mobile Legends Pues más vídeos de Mobile Legends Pero ante todo chicos Seguiremos aquí Dándolo todo Y jugando a los dos juegos Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Espero vuestros me gusta Vuestros comentarios Suscribíos al canal Si es que aún no estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente vídeo